Y comienza el puente festivo de Semana Santa y hasta el momento se ha registrado un buen comportamiento en los viajeros en todo el país. Las autoridades de policía y organismos de socorro velarán por la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros. Desde el Ministerio de Defensa se espera que el índice de accidentalidad no se incremente, pues hasta la fecha hay un buen comportamiento de los viajeros. Pues yo diría que ha tenido un muy buen comportamiento en varios sentidos. El primero de ellos es que ha disminuido las pruebas positivas de embriaguez y eso es bien importante. Y lo segundo, hemos reducido el número de muertos en un 39% con relación al mismo periodo del año anterior. Esperamos bajar abiertamente la cifra de 210 personas fallecidas el año pasado. Y en cuanto a heridos, hemos tenido una reducción del 9%, lo cual quiere decir que al día de hoy, desde el día viernes, vamos con un relativo buen resultado y esperamos que este siga mejorando en el curso de los próximos días. Sin embargo, preocupa que los accidentes que se han registrado hasta el momento son en su mayoría protagonizados por motociclistas. Lamentablemente hay algo de impericia, en primer lugar. En segundo, no observar las reglas de conducción, como es no adelantar en curva, no sentirse que son superiores a un vehículo, que por su tamaño reducido, pues pueden pasar y adelantar donde no debe ser, porque eso ha generado muchísimos accidentes, especialmente uno muy grave, que tuvimos en el Urabá en el amanecer del día sábado. El llamado es a la sensatez y a la prudencia, tanto en las vías rápidas, intermunicipales y urbanas, para evitar tragedias durante la Semana Mayor.